Aún me acuerdo de darle al botón de grabar, mucho cuidado con esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un videito más, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy estáis aquí delante de un desmejorado que haces imposiblemente en el peor estado de forma en el que me he encontrado nunca y por fin, eso sí, libre después de los dos, tres meses más duros de toda mi vida. Nunca he sido un buen estudiante y la verdad pasar por una oposición ha sido lo peor que me ha pasado nunca. De verdad, estrés, agobio, no llegas, no llegas, no sabes, no sabes qué pueden preguntar, no sabes cómo lo pueden preguntar, no sabes cómo te van a evaluar, es una mierda. De verdad, ya lo dije en su día por Twitter y aún así hay gente que se enfadó. Mi recomendación es que estudiéis algo, que cuando tengáis el título podéis ir a cualquier empresa y decir oye, quiero trabajar y que te digan, oye, de puta madre, no como lo he hecho yo, que requiere, pues bueno, de pasar por una oposición que, insisto, es posiblemente lo más duro a lo que me he enfrentado en mi vida y realmente todo el año me lo ha jodido y esto es así y yo creo que muchos de vosotros lo sabéis, me lo habéis notado, me ha jodido todo el año esta oposición, me ha tenido de mala hostia todo el maldito año, si no es todo el maldito año, los últimos nueve meses seguro, y los últimos dos, tres meses ya ha sido totalmente imposible compaginarlo con esto, compaginarlo con crear contenido, ya sea aquí en YouTube, ya sea en Twitch y ahora que por fin soy libre, estoy planteándome si volver o no. Este vídeo lo estoy haciendo simplemente como actualización para que sepáis qué está pasando, el vídeo en el que expliqué por qué no estaba subiendo vídeos lo he borrado, así como también el último vídeo que subí. ¿Por qué? Pues porque de reconocer que este último año mi faceta como creador de contenido no me ha gustado como ha sido. He estado muy negativo, he estado muy pesimista, he estado muy quejicoso y esto es algo que siempre me ha gustado de mí, el hecho de ser crítico a la hora de evaluar las cosas, a la hora de valorar las cosas, sobre todo las cosas en las que invierto mi tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que este año he estado increíblemente irascible e increíblemente molesto constantemente. Os pido perdón por mi parte, pero al final soy humano y el hecho de estar presentándome y pasando por un proceso tan duro como el que estaba pasando, que es el proceso de oposiciones, para poder trabajar de lo que yo he estudiado, porque, insisto, para poder trabajar de lo que yo he estudiado voy a tener que, he tenido que pasar por este proceso, no es que, ya tienes el título, venga, va a buscar trabajo. No, no funciona así. No exactamente podría hacerlo, pero bueno, insisto, tienes que pasar por ahí, estás prácticamente obligado y en general, pues bueno, se me ha notado. Se me ha notado muchísimo, he estado muy cansado, he estado muy agobiado, he estado muy triste y bueno, eso ha hecho que mi calidad, ya sea de mi calidad a la hora de entretener, de mi calidad a la hora de informar y en general mi calidad a la hora de ser un buen creador de contenido haya bajado muchísimo. Y el hecho de que yo haya estado tan negativo también ha traído muchísima negatividad y esto es algo que he notado sobre todo en las últimas semanas, en los últimos meses. He tenido muchísimos mensajes de apoyo, pero también al mismo tiempo, estando posiblemente en el peor momento de mi vida, también es posiblemente en el momento en el que más comentarios tóxicos y de auténticos, sin ningún tipo de miramiento, de auténticos desgraciados, he tenido. Es increíble la maldad de la gente, cómo se aprovecha de tus peores momentos para intentar hundirte aún más. Es acojonante, de verdad. No os lo deseo ni muchísimo menos el estar estresado, el estar agobiado y que haya gente que intente hundirte más, que te diga que te lo mereces, que te diga que te lo has buscado, etcétera, etcétera. De verdad, es súper duro, es increíble y es algo que nunca me había pasado y es algo que no quiero que me vuelva a pasar, de verdad. De hecho, me he estado planteando muchísimo el cambiar mi forma de hacer las cosas. Siempre sabéis que he sido muy abierto con vosotros, que os he contado cómo estoy, cómo están las cosas, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que quiero hacer. Y yo creo que es algo que me gustaría dejar de hacer porque la gente lo aprovecha para hacer daño. Y esto nunca me había pasado, de verdad, os lo prometo. Es algo que en todo el tiempo que llevo creando contenido nunca me había pasado. Pero en los últimos meses, yo qué sé, habrán sido decenas las personas que han venido a intentar hacer daño. No sé, he sido una auténtica mierda, insisto. Yo tengo parte de culpa, yo he traído esta negatividad, es posible que yo haya traído parte de esta toxicidad, pero bueno, no voy a volver a permitirlo, no voy a volver a pasar por ahí. Y simplemente quiero que sepáis que no sé qué voy a hacer. Este vídeo es una pequeña actualización para que sepáis que no sé si voy a seguir trayendo contenido, no sé si voy a seguir haciendo directos. Es posible que sí, sobre todo este verano, hasta que consiga trabajar, para quien quiera saber cómo me han salido los exámenes. Me han ido bastante bien, la verdad. O sea, realmente no me lo esperaba para nada. Pero al final iba bastante más preparado de lo que yo pensaba. Y los exámenes han salido bien y estoy bastante contento. Aún no tengo los resultados en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Pero incluso si ha salido mal, yo estoy contento con lo que he hecho, estoy contento con cómo he hecho los exámenes. Y si ha salido mal, pues otro año será. Y mientras tanto, pues a buscar trabajo de otra forma, ¿no? En escuelas privadas, en academias, etcétera. Pero bueno, empezar a trabajar ya de lo mío, que es algo que siempre he querido. Y que para algo he estudiado, para algo me he sacado una carrera. Y un máster, es lo que hay. O sea, quiero decir, a ver si me he sacado todo eso para absolutamente nada, ¿no? Así que no sé qué voy a hacer con el tema del canal. Insisto, quizá este verano sí que esté un poquito más activo, subiendo cositas. Pero como realmente no hay absolutamente nada en lo que esté a gusto a la hora de subir, sí, estoy jugando mucho el My Hero Academia. Me flipa, de verdad, el My Hero Ultra Impact. Os lo dije en el momento en el que salió y os lo sigo diciendo. Me recuerda muchísimo al Blazing y para mí es un juego súper, súper chulo. Obviamente tiene sus quejas, obviamente tiene sus puntos negativos. Pero sigue siendo para mí un juego realmente increíble. Y que cada vez trae más cositas. Y es algo que, pues bueno, realmente me mola muchísimo, ¿no? Confío bastante en el juego. Sé que la mayoría de la comunidad no lo hace. Pero, bueno, yo sigo muy contento con el juego. Y si traigo contenido seguramente siga siendo de ese jueguito. Más allá de eso, no hay nada a lo que esté jugando a día de hoy. Intenté meterme en el Legends, pero me metí posiblemente en el peor momento de las oposiciones. En los últimos dos meses, así que, pues bueno, le di bastante caña y al mismo tiempo tuve que dejar de darle caña. Sobre todo en las últimas semanas. En las que ya ni siquiera me estaba logueando a los juegos. Ya ves tú lo que cuesta, ¿no? Pero ni siquiera me estaba logueando a los juegos. Y en general, pues a pesar de que es un juego que me mola muchísimo. No le he podido dedicar el tiempo que he querido. Y, bueno, he desperdiciado muchos de los eventos del aniversario. Que sé que aún sigue. Pero bueno, no sé si seguiré dándole caña. Más allá de eso, insisto. My Hero Ultra Impact. Muy chulo. Os lo recomiendo, de verdad. Súper contento con el juego. Shaman King Fumbari Chronicle. Que sabéis que es un juego que simplemente está en Japón. No, aún no sé si va a salir en global. Y luego, pues a esperas de ese posible Storm 5. Más algún nuevo juego de Naruto barra Boruto. Y, sobre todo, el proyecto con el que más ilusionado estoy. Y el que más ganas tengo. Y que me encantaría crear contenido sobre ello. Lo que pasa es que aún es totalmente imposible. Porque el juego aún no ha salido. Es nada más y nada menos que Warcraft... No, Warcraft, ¿cómo se llama? Arclight Rumble. Sí, creo que se llamaba Warcraft Arclight Rumble. El nuevo juego de Blizzard. Es una especie de Clash Royale. Subí un videíto durante las últimas semanas en las que estuve creando contenido. En las que estuve subiendo mis videítos. Así que podéis ir a echarle un ojo en el cual reaccioné al trailer. Y muy seguramente, si os traiga algún videíto, vaya a ser también sobre información sobre ese juego. Porque, de verdad, que le tengo muchísimas ganas. Tengo muchísimo hype por ese juego. Al final es un juego competitivo. Realmente va a ser una especie, insisto, de Clash Royale. Con contenido tanto PvE como PvP. Cosa que el PvE, pues bueno, creo que sí que le falla bastante al Clash Royale. Y en general me llama muchísimo, pero muchísimo la atención, de verdad. Tengo muchas ganas de que salga, por desgracia. Aún no está disponible. No sé exactamente si hay algún tipo de fecha estimada de salida. Pero bueno, investigaré. Viene el caso de traeros información sobre algún jueguito. Seguramente sea sobre ese, ¿no? Así que, nada. Hasta aquí la actualización de cómo están las cosas. De nuevo, no sé qué voy a hacer. No sé si empezar a ver vídeo diario. Vídeo cada dos días, cada tres. Si habrá directo una vez a la semana. Dos, varios días a la semana. Ahora mismo solo pienso en descansar. De nuevo, ya se ha terminado, para bien o para mal, el momento más duro de mi vida. Aunque se tendrá que volver a repetir. Porque, para quien no lo sepa, las oposiciones es un proceso muy duro. En el cual tienes que presentarte varias veces para poder llegar a lo que aspira una persona. Que es, en este caso, una plaza fija en tu puesto de trabajo. Así que, es un proceso por el que me tocará pasar más de una vez. Pero bueno, ya lo he vivido. Ya sé cómo es. Ya tocará sufrirlo y llevarlo de otra forma. Sabiendo cómo funcionan las cosas. Y, sobre todo, ya sabiendo cómo es. Porque, al final, era la primera vez que opositaba también. Era la primera vez desde que terminó la carrera que salieron las oposiciones por el tema COVID, etc. Y ha sido duro. Ha sido duro. Al final, el COVID nos ha jodido a todos. Y yo terminé la carrera y no he podido presentarme a este tipo de exámenes hasta ahora. Así que, pues bueno, también hemos tenido serios problemas por ese lado, ¿no? Pero bueno, se acabó. Insisto, para bien o para mal. Ahora lo único que pienso es en descansar. Estoy jugando tranquilamente a mi rollo al Isaac, al Elden Ring. A mi rollo, sin más. Disfrutando, jugando de vez en cuando al LoL con los colegas. En Discord, charlando, etc. Punto. Solo pienso en descansar y en estar a gusto. Y ya está. Si en algún momento me apetece volver a estar por aquí, volveré a estarlo de forma continua. Pero de momento no os lo puedo asegurar. Básicamente porque ahora mismo no hay nada de lo que crear contenido de forma estable. ¿Vale? Es lo que hay. Así que nada más. Espero que os haya gustado el videíto. Espero que tal. Que estéis todos. Maravilloso. Que hayáis tenido una entrada de verano increíble. Y a la gente de Latinoamérica, pues bueno, que os tapéis. Que hace fresquito, ¿no? Que hace un calor que te torras. Como las mías. Que estoy ya, pues bueno, a ver si me pongo en forma ya. Ya he vuelto al gimnasio y todo. O sea que estoy en proceso de acabar con el desastre que he hecho este año. Entre unas cosas y otras. Porque se me ha ido todo a la mierda. El canal de YouTube, mi forma física, mi mental, todo. Todo se me ha ido a la mierda. Pero bueno, tocará volver a la normalidad. Nada más. Espero os haya gustado el video. Nos vemos, no lo sé, no lo sé. En algún momento. No lo sé, no lo sé. 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 Gracias por ver el video.